¡Suscríbete al canal! Yo de verdad desconozco, a mí no me ocurre, por suerte, pues si no, no estaremos viendo estos vídeos, pero he visto que a más personas le ocurren y además en la propia página de Ichio, en los comentarios hay gente que también lo ha comentado. Entonces, me imagino que faltará que el Depth, pues esté al corriente, saque algún parche para corregir eso y lo vaya cambiando, ¿vale? Lo vaya mejorando y actualizando y demás. Tener en cuenta que es una alfa, ¿vale? Ni siquiera es una beta, ni siquiera es un early access, es una alfa. Es como la primera versión jugable del juego, la ha soltado para que la gente vaya probando y se cura un poquito del hype. Pero esto tiene muchas cosas que corregir todavía, ¿vale? Y más contenido que añadir en un futuro y demás. Para ser un alfa me sorprende la cantidad de contenido que tiene. Es una locura y lo bien hecho que está. Lo ha hecho una persona. O sea, tener en cuenta que lo ha hecho una persona, ha hecho todos los sprites, ha hecho las animaciones, ha hecho todo. Es una auténtica barbaridad. Yo de verdad os insto que si tenéis Twitter, le sigáis en Twitter, que es donde el tío va publicando todo lo que va haciendo. Y también tiene un Discord, que bueno, el Discord ha entrado para ver si había sprites de los personajes y poder hacer las miniaturas y demás. Pero también hay una comunidad muy activa en su Discord. La gente va comentando el juego y él también y tal. En fin, comentaros que mañana o pasado quiero hacer un top nuevo, un top de juegos de terror que van a llegar a este 2022. Ya sabéis que estoy sacando un poquito más vídeos editados, tops, vídeos de opinión. Y quiero hacer mañana o pasado un vídeo de juegos de terror que van a llegar a lo largo de 2022, ¿vale? Por si os interesa este contenido, estad atentos. Por lo demás, vente a Twitch, lo tienes en la descripción. Y vamos a continuar, ¿no? Por donde íbamos? Por Blue... Blue Womp. Blue Rune. Blue Rune. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos los normales, tenemos los squirts y tenemos las mosquitas. Es una combinación bastante sencilla, ¿no? Crispy Baby me mola bastante. Vale, la combinación... Eh, ¿qué utilizamos esto? Vamos a utilizar esto, ¿vale? Teníamos el PHD que nos mejora las píldoras. Cuando los enemigos mueren por pinchos o espinas, soltarán corazones. Me permite reemplazar bebés dañados. Congela enemigos que muerdan a tus bebés. Tenemos el level charm. Que te muestra de dónde vienen los enemigos hasta de puta madre. Llegan más campeones y las cacas sueltan aliados. Vale, este no. ¿El Freezer Baby o el Crispy Baby? Me refiero al Freezer Baby, ¿no? Esto, esto... Y ponemos esto también, ¿no? Bueno, me habéis dicho que lo mejor es poner dos hileras, ¿no? De Little Chats. Vamos a probarlo, ¿no? Y esto es nuevo, ¿no? El medidor de corazones este es nuevo. Tenemos Full Health, tenemos una Power Peel. Vale, habrá que empezar a defender, ¿vale? En cuanto podamos empezamos a defender. Vale, viene por ahí. Creo que prefiero... ¿Se puede cambiar el...? ¿Se puede cambiar lo de los corazones? ¿Se puede poner un modo normal? ¿Como el que estaba antes? Pregunto, curiosidad, ¿vale? Vale. Me he puesto mal eso. Tiene que haber esperado. Es que así no controlo del todo cuánto tengo, ¿sabes? ¡Eh, corazoncillo pequeñito! ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! Es verdad que tenía lo de... Tenía lo de recargar esto. ¡Power Peel! Es worth it, ¿vale? Ir llenando esto de... De Little Chat. Así tenemos una economía de la hostia. A ver, vamos a probar esto. ¡Qué guapo! Dura muchísimo congelado. Míralo. Vale, necesito un Freezer, baby. Ya. Por favor. Vale. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Tengo una defensa malísima, en verdad. ¡Power Peel! Vale, bien. ¡Power Peel! Si le doy más Power Peel... ¿Funciona si le das doble Power Peel? Vale, más pinchitos por aquí. Madre mía, la cantidad de corazones que genero ahora, ¿eh? ¡Uf! La cantidad que genero ahora, tío. Píldoras de Full Health... Te juro que no me gustan nada, loco. ¿Esto qué es? ¿Como Hard Mode? O sea, ¿hemos entrado como en Hard Mode? Ah, vale. Quieren llevarse mis manos, mis pinchos. Esto lo quito que me da toque. ¿Esta cuál es? Pit Up. Pero hemos vuelto al principio, ¿verdad? ¡Eh! ¿Qué es eso? VF. Explota cuando lo colocas. Matando... Bueno, reventando a todos los monstruos en un área de 3x3. Eso habría que probarlo, ¿verdad? Que vienen... Vale, los Muli Booms son susceptibles a los Freezer Baby. Porque les apaga la mecha. Vale, los Freezer Baby les apaga la mecha. Entonces se quedan gilipollas. Vale, hacemos una cosa. Vamos a hacer el chat, pinchos... Y vamos a probar esto, ¿no? Vamos a probarlo. La verdad es que prefiero el contador normal de corazones. No os voy a engañar. Vamos a probarlo. ¡Uy! ¡Qué close, ¿no? Vale, dame... Dame... Dame más. Blurrum, pero que yo no recuerdo haber hecho el Blurrum o si El Blurrum era el de El Blurrum era el de Baby Blurrum No me acuerdo, la verdad Vale Quietos un momento, por favor Es como el ataque De... el bombardeo ¿Sabes? Es como el bombardeo Pero instantáneo Eso está guapo Eh, tenemos cacas congeladas aquí Vamos a meter un espidad a este Toma Vale, eh, acabo de liarla aquí un poco Vale Uy, casi pierdo la moneda gorda esa Mirad como la apaga la mecha Espérate Fijaos como la apaga la mecha ¿Veis? La apaga la mecha Entonces ya no explota Ahí con las píldoras de full health Que pereza, loco de píldoras ¡Pum, pum! Vale ¡Cuatro moscas! Eh, un odora Ah, vale, es campeón Le apaga la mecha Entonces ya se caga encima Eh, los enterrados ¿Por qué vienen ahora? Mmm... ¡Ay! ¡Guerda! La lié Me hincho a poner pinchos Y no pasa a nadie Esta defensa es fuerte Esta defensa es bastante fuerte Tío Calma, 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 calma ¿Qué ha sido esa velocidad, loco? Venían corriendo Pero Me lo paso, papitos Esta defensa es buena, ¿eh? Los ralentizo Y le da más tiempo a los pinchos Así Toma ¿Esto qué hacían? Los plums Ah, vuela por los obstáculos Es verdad Guarro Vale, pues Freezer Baby Lo mismo, tío Es que esta defensa es demasiado buena Esto no me ha gustado mucho, ¿eh? No me da ocasión de usarlos Puedo prescindir el cubo de carne, entonces, ¿eh? Me podría poner el Rubber Soul Va rebotando Estaba de puta madre, tío Vamos a poner el Rubber Soul, ¿vale? Eh, el Soul este El Lost O Lost Soul Si le proteges Te da una recompensa al final Supongo que te da dinero Vale Y si pongo los que rebotan aquí Y pongo una línea aquí de chats Vamos a probarlo así, ¿vale? Quiero probarlo de esa forma A ver qué tal ¿Vale? Los que rebotan atrás Y los chats aquí Hemos optimizado La economía aquí Bastante bien Vale, ya tenemos todos los chats De locos Boing 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 Están guapos Están guapos, ¿eh? Los estos Blue Room Dios Tundaro Eyyy Necesito un Freezer Baby Y ya Rápido Vale Lo que corren, ¿eh? Corren muchísimo Pero estos que corren tan rápido Son nuevos, ¿no? Esos que corren tan rápido Son nuevos En la ruma anterior No me venían Me gusta esta compo Realmente, ¿eh? Me gusta esta compo Ey Tendría que ponerlo aquí Mola, mola Porque rebotan Hacia otras líneas, tío Eso molen un montón Que locura La madre que me parió ¿Cómo es que ha estallado Contra los del suelo? ¿Es posible eso? Entonces, pit up Eh, ha muerto otro aquí ¿Pero qué pasa? ¿Por qué mueren? No me estoy fijando Que me los mata la explosión Pero la explosión No debería darles, ¿no? O sea, no deberían explotar Los mulligans ¿O es que mueren? ¡Dios bendito! Los amarillos Hacen explotar A los mulligans, tío Mierda Lo he puesto mal ese Eh, perdón Power pills Power pills Claro, los amarillos Hacen explotar A los mulligans, tío Las de speed No me interesan mucho Yo creo Bueno, sí me interesan Pero me gustan más power pills Es mucho más eficiente Esa estrategia La verdad ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! No me va a dar tiempo A poner esto Y me va a dar mucho tog Ay, me ha dado tiempo Que si no me da Me da todo el tog Que no esté completo ¿Sabes? Ja, ja, ja Es muy eficiente Esta estrategia De doble chat Muy, muy, muy eficiente ¿Viene vos? Baby plum, ¿no? Otra vez baby plum ¡Vamos! Bueno, pero... Dame algo, ¿no? Vale Está en modo difícil Puede ser Lo he puesto mal Lo he puesto mal un poco Ah, también le afecta a él Le reviento, ¿eh? Le hago polvo Oh, y las manos Ah, que las manos Dejan mulligans Vale, ya entiendo El hard mode Joder, que si entiendo El hard mode Joder, que si lo entiendo ¡Qué paliza le he dado! ¡Qué paliza! Eh, la pokeball Esta ¡Qué paliza le hemos dado A baby plum ¡Eh! La bola de cristal Revela opciones ocultas ¿Cómo? Recupera lo que te pertenece ¿Me da dinero para todo? No me da para todo, tíos ¿O sí? No me da para todo ¡Qué pena! Reroll your destiny Vale, quiero las opciones ocultas Y quiero el de 6 Vamos a probar eso, ¿vale? Got a French No, got a French No Got a French No No sé Vale, esto revela tu destino Y revela opciones ocultas Esto hay que probarlo, ¿vale? A ver qué hacen Vale, Freezer Baby Quizá el Crispy Baby Les hace reventar a ellos, ¿eh? En lugar de apagarles la vela Igual los hace reventar Entonces, igual este tío Con esto no renta Porque este tío Me va a reventar a estos Todo el rato, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa Esto, evidentemente Los spikes Y... Así otra vez Yo supongo que la pelota Igual me permite Capturarles a ellos, ¿no? O sea, la pelota igual me permite Domar Enemigos Mierda, aquí no puedo poner doble chat Bueno, puedo hacerlo aquí Pum, 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 pum Pum, pum, pum Voy a intentar atraparlo El siguiente Vale, vale Me va a faltar chat De estos Tengo muy pocos A ver Lo capturó ¡Qué guapo, tío! Lo capturas y lo lanzas de vuelta El enemigo ¡Ay, revienta! ¡Eh! Mola un montón eso, ¿eh? Eso está increíble Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Cuidado con estos, ¿eh? Pa' mí Pa' mí Estás roto ¡Eh, mira que corren! Eso es propio del hard mode, seguro Me han reventado Me han reventado todos los pinchos, tío ¡Eh, tengo una mano! ¡No, mis pinchos! ¿Es de piedra? Hostia, me la lian aquí Estoy fucket, eh Estoy muy fucket, gente Estoy muy, muy, muy fucket Has desbloqueado el huevo misterioso ¡Qué huevo misterioso! ¡Qué huevo misterioso! Speed up Vale, mulligans Perdón Spikes Contra estos tíos Bueno, estos No es la mejor idea, ¿no? Por lo que veo No importa ¡Qué desastre de partida, eh! ¡Qué desastre de partida, tíos! Vale, espérate Quiero quitarme full health, tío ¿Era esta la buena? No, esta Vale, esto full health, full health Vale ¡Guau! ¡Qué desastre de partida! ¿Cómo lo hemos hecho? Ha sido un desastre absoluto Los stoners Atraen enemigos De otras líneas Cuando están cerca de ellos Vale, pero ¿Esto qué hace, gente? Es que no sé qué hace el de 6 Y lo de las opciones ocultas Tampoco sé lo que es, eh Esto no me ha gustado del todo A ver, no es malo Pero creo que prefiero esto En verdad Vale, pues Los explosivos Con los pinchos Así que los pinchos Siguen siendo buenos, tío Siguen siendo muy, muy buenos A ver, ¿puedo llevarme los crispy En lugar de los... Es que los freezers Son muy buenos, tío Los rubbers También son bastante guays Nada Voy a seguir así Fade Me no importa Le daré tiempo a matarle No lo he matado Dame, 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 dame algo ¡No! Ahí no iba Bueno La lié con este, eh Lo ha matado esta vez No entiendo Calma, 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 eh Calma Un poquito de calma, eh Por favor Vale, rápido Un freezer baby Rápido Un freezer baby Vale Ay, no tengo defensas aquí Bueno Liada, tío Una oleada gigante ¿Por qué? ¿Cómo que tan rápido? ¿Qué? ¿Qué? Me ha matado el toque Ver eso ahí Me lo paso, me lo paso, me lo paso Yo creo, eh Vale Vale, idea era de pincho delante El pincho El pincho grande con power pill Es la hostia Lo que no sé Es si puedes acumular Varios power pills ¿Se podrá acumular más? O sea, si yo le doy otra power pill Le aumenta más el daño O simplemente tiene un cap Las manos de mamá Ya no te roban tus torretas Ahora te traen enemigos Bastante cerdas, eh El de la piedra, tío Power pill A ver Algo me dice que no, eh Esto es un desperdicio, ¿vale? Esto aquí Pero bueno ¡Vamos! 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 ¡Madre, qué locura! ¡No paro de recoger cosas! ¡No puedo recoger todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Viva! ¡Espildor es de full health! ¡Qué asco, tío! ¡Yo que sé, aquí! ¡No puedo recogerlo todo, tío! ¡No me da la vida! ¡Otro full health! Es muy buena la... La snow globe Es muy buena, tío No, se me van a quedar huecos, me va a dar toque ¡Mierda! Se me quedan huecos, me da todo el toque ¡Ole! A ver, yo entiendo que estamos en hard mode, ¿verdad? A ver, un momento Salía el menú Ahora es jugar hasta desbloquear todo, entiendo Pero ya lo que hemos visto, creo que es todo el contenido Hemos matado a 1.576 enemigos ¡Hemos matado a 1.576 enemigos! ¡64 píldoras! Hemos perdido una vez Hemos desbloqueado solo el 39% del contenido A Middlehorn hemos matado una vez A Rackdoll una vez Y a Megaplum una vez ¿Y esto qué es? ¡Ah! Que hemos hecho un loop Hemos hecho nuestro primer loop O sea, después de matar a Middlehorn Haces un loop Protege tu Lost Soul con Book of Shadows Completa cualquier nivel usando solo a bebés Bebés interrogantes Completa cada capítulo sin usar A los bebés que producen corazones ¿Cómo haces eso? Completa cada capítulo escogiendo solo bebés ocultos Completa cada capítulo sin usar objetos activos Completa cada capítulo Sin perder tus car... Ah, sin perder a los de atrás, ¿no? A los Chargers Completa el Challenge número 1 El Challenge 2 El Challenge... ¿What? ¿Hay Challenge? ¡Han puesto Challenge! Esto es nuevo, ¿no? Haz un loop dos veces en la misma room para desbloquearlo Vale, pues tú Hagamos una cosa, ¿vale? Vamos a hacer el capítulo aquí Pero en la siguiente Hacemos el loop dos Hacemos Hard Mode Bueno, perdón Hacemos el loop dos Para poder desbloquear el Hard Mode Lo probamos Y hacemos Challenge ¡Madre mía! ¡Qué cantidad de contenido tiene esto! ¡Es una barbaridad, chaval! Espero que os haya gustado el episodio Deja tu like si es así Nos vemos ¡Chaito! 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 Gracias por ver el video.